Cuba Información El pasado 25 de septiembre, Cuba era noticia en los medios internacionales por la celebración de un histórico referéndum popular para aprobar, así fue, fue aprobado por amplísima mayoría el Código de las Familias La prensa internacional ha presentado esto como una aprobación de un supuesto matrimonio igualitario, así es como lo ha presentado pero desde luego el Código de las Familias es mucho más es una norma jurídica de avanzada, yo diría que de vanguardia mundial en el campo de la igualdad de género, del respeto a la diversidad sexual y de género por supuesto en el ámbito de la legislación familiar, etcétera, etcétera Bueno, pues vamos a conversar sobre este asunto con Arazai Lamy Ormazza ella es jefa de trabajo comunitario del CENESEX, el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, de La Habana un centro, una institución que ha tenido un papel muy importante en la redacción, en la creación, en el desarrollo y también en el impulso del proceso participativo hasta la aprobación del Código de las Familias porque el Código de las Familias desde luego es mucho más que esto que presenta la prensa internacional como matrimonio igualitario, que por supuesto lo será también el Código de las Familias desde luego es mucho más que eso El Código viene a ampliar los derechos de las niñas, los niños, de las personas adultas mayores las personas con discapacidad, también de las mujeres reconoce los derechos de otras figuras de la familia más allá de las madres y los padres como es el caso de las abuelas y los abuelos, como es el caso de las madres y los padres afines como es el caso de los derechos y también los deberes que tienen los convivientes con los adultos mayores para garantizar sus derechos, le da voz a la infancia, le da voz a estos adultos mayores o sea que es mucho más que el matrimonio igualitario nos está proponiendo otras cosas, nos está reconociendo la familia más allá de los vínculos consanguíneos está reconociendo los afectos entonces, lógicamente, estos principios que están transversalizados en toda la norma justamente amplían, amplían derechos amplían derechos ya reconocidos en la Constitución de la República una de las cuestiones que se resalta también en la norma es el interés superior del niño o sea, todo lo que se haga, donde haya por supuesto un niño o una niña por medio va a ser el decidido en función de su interés superior y bueno, nada, el matrimonio igualitario por supuesto ya está reconociendo derechos a las personas LGBTIQ+, y por supuesto van a tener también la posibilidad de adoptar con todos los requisitos que esto implica para cualquier pareja que esté en esa situación Un código de las familias que incorpora como bien ha explicado Arazai numerosos elementos nuevos mucho más allá del famoso matrimonio igualitario como todo el asunto, por ejemplo de las garantías en torno a la violencia machista por ejemplo, ¿no? Sí, hay por supuesto un acápice dedicado especialmente al tema de la prevención de la violencia en el escenario familiar justamente que implica la protección de la mujer que está siendo víctima de violencia y de los niños y las niñas como víctimas directas o indirectas de estas situaciones y en este sentido, sí, lógicamente el código, por supuesto, articula con otras leyes no todo está estipulado en el código de la familia pero sí prevé la protección de las mujeres en el escenario familiar por cuestiones que asocian a la violencia basada en género incluso con sanciones que pueden implicar determinadas pautas para por ejemplo el patrimonio o sea los bienes de la pareja la distribución cuando hay este tipo de situaciones o sea con una sanción para el agresor El código de las familias ha sido aceptado aprobado por parte de la población cubana además con una participación muy alta 74% muy alta repito aunque algunos digan que es una que subrayan la abstención que hubo es increíble porque en el mundo una participación del 74% es una participación muy alta en un asunto que es cierto para una parte de la población no se considera un asunto central sin embargo la participación ha sido muy alta y la votación por el sí fue también más del doble que por el no es decir que abrumadoramente se aprobó pero yo resaltaría el proceso previo hubo un proceso de casi 80.000 reuniones asambleas públicas que enriquecieron modificaron propusieron nuevos artículos a la norma propuesta es decir que hubo una participación popular democrática algo que yo diría que es un asunto de ciencia ficción en cualquier otro lugar del mundo lugares que además le dan lecciones de democracia a Cuba ¿cómo se puede explicar esto? Bueno si a partir de 2019 con la aprobación de la nueva constitución de la república lógicamente de ello se deriva un ordenamiento jurídico en el país para poner a tono justamente el resto de las normas jurídicas con la constitución de la república y con lo que en ella está refrendado entonces en este sentido el código de las familias por supuesto que es una de las normas que hacía falta ajustar una norma la que teníamos vigente antes de esta recién aprobada era del año 1975 lógicamente había muchos aspectos que ya no concordaban con la realidad de las familias cubanas se crea una comisión redactora de un anteproyecto del código de las familias lógicamente para presentar un primer documento a la asamblea nacional del poder popular que es el órgano legislativo facultado para la aprobación de este tipo de normas esta comisión fue una comisión multidisciplinaria o sea no estaba formada solo por juristas sino que había psicólogos sociólogos sociedad civil la federación de mujeres cubanas o sea fue un equipo multidisciplinario y ya desde ahí uno ve como propicia esa participación ¿no? desde distintos ángulos de distintas realidades frutos de muchos resultados de investigación también de contrastar por supuesto las normas con los derechos o sea los tratados internacionales de los que Cuba es signataria y también ¿no? de contrastar con normas de otros países a partir de que se presenta este anteproyecto de ley que bueno se discutió se analizó en la asamblea nacional del pueblo popular se empieza un proceso de consultas primero pasó por un proceso de consultas especializadas por 47 instituciones del país dentro de la que CNS también realizó sus aportes y como resultado de esta primera etapa de consulta fueron modificados el 60% de los artículos de esa primera propuesta o sea que se siguió trabajando se buscó el consenso y luego o sea hubo otra versión del documento que fue sometida a consulta popular como resultado de ese proceso también se modificó el 40% de o sea de los de los artículos algunos se unificaron otros se cambió la reacción para propiciar que fuera mejor entendido por la población pero o sea que todo el mundo tuvo la oportunidad en su centro de trabajo en su comunidad de distintas formas de aportar sus criterios todos los criterios fueron tenidos en cuenta las personas dicen mi criterio no lo tuvieron en cuenta porque no se modificaron cosas bueno lógicamente hay cuestiones que no pueden contradecir ni la constitución propiamente dicha ni otros tratados internacionales de los que Cuba forma parte y lógicamente si los criterios iban en contra de los derechos que estamos buscando garantizar para todas las personas lógicamente hay que dar un consenso pero si todo el mundo tuvo la oportunidad de aportar de opinar y con todo este ejercicio democrático y participativo fue que se llevó se llegó a esta versión final al código que fue recientemente aprobado con la mayoría de la población hace poco en la televisión cubana yo veía un excelente material largo una conversación entre intelectuales periodistas activistas de derechos humanos activistas LGBTIQ plus con el presidente cubano y alguien decía que este código por lo menos para una parte de la sociedad cubana es una especie de sanación y de alguna manera también una cierta rectificación de errores del pasado y una profundización de la justicia social como elemento clave del proceso revolucionario ¿tú dirías que esto es así? ¿que de alguna manera se recuperan y se reconoce determinados errores que se han podido cometer en Cuba? Bueno yo diría que todo proceso de construcción es complejo y tiene contradicciones y lógicamente la construcción del proceso revolucionario en sí o sea del socialismo en Cuba y tal no dista de esto por tanto hemos tenido lógicamente sí se han cometido errores pero siempre apostamos por a ver hacernos ese análisis y buscar nuevas posibilidades que reconozcan y vayan en beneficio de la mayoría de la población o sea de toda la población y entonces lógicamente el proceso ha tenido contradicciones han habido muchas etapas donde lógicamente digamos algunos rezados de esos patrones hegemónicos de dominación puede que hayan primado en el imaginario y en todas las demás cuestiones cotidianas pero luego yo creo que seguimos apostando por la construcción de una sociedad que busca como decía el bienestar para todas las personas y yo creo que es justo también sí saldar deudas saldar deudas históricas con poblaciones que han sido digamos vulnerados sus derechos que no han estado en igualdad pero bueno estamos en un momento mejor estamos en mejores condiciones y que en este contexto tan complejo se ha aprobado una norma en Cuba tan progresista o sea y a mí eso me parece increíble bueno resaltar también y te quería preguntar por eso el trabajo que se ha hecho porque esto no cae del cielo es un trabajo de décadas es un trabajo muy fuerte de personas que se han dejado la piel en esta norma y bueno y en lo que supone de avanzada para la sociedad cubana esto de alguna manera es el resultado de un trabajo arduo de mucho tiempo ¿a quién señalarías o el trabajo de quién o de quiénes resaltarías? bueno sería difícil y no quisiera a ver dejar a nadie fuera porque yo creo que hay muchas instituciones que llevan mucho tiempo haciendo estudios sobre las familias sobre diferentes poblaciones y que de alguna manera también han aportado a esta a esta construcción ¿no? de este documento o sea muchas instituciones desde el ámbito investigativo las universidades de La Habana otros centros que se derivan de ellos el centro de investigaciones psicológicas y sociológicas que tiene un departamento de estudios sobre familias o sea no quisiera dejar a nadie fuera pero el CNS lógicamente lleva muchos años apostando por esa educación integral de la sexualidad por el reconocimiento de los derechos sexuales como derechos humanos y lógicamente por reivindicar los derechos de las personas LGBT y QMAS yo creo que ha sido un trabajo de la institución desde esa labor de sensibilización y educación permanente desde la investigación desde aportar con elementos concretos pero también ha sido una labor de de las los los y les activistas que se vinculan de alguna manera a la institución o no o sea la la institución también acompaña a unas redes sociales comunitarias de activismo que también llevan muchos años trabajando sensibilizando discutiendo proponiendo cuestiones cuestiones que lógicamente les afectaban en su vida personal e incluso en otros en diferentes espacios escolares laborales y yo creo que también es meritorio reconocer el trabajo que han realizado los activistas como sociedad civil también que han impulsado una serie de cambios que como tú decías tuvieron la posibilidad de intercambiar directamente con el presidente de la república y desde su experiencia desde o sea sus propias vivencias también un poco dar cuenta de la necesidad que había ¿no? de ir trabajando estas cuestiones de intencionar estas protecciones y estas garantías para todas las personas Aracay Lami está actualmente en el País Vasco en un intercambio dentro en el marco de un proyecto de cooperación en el que están involucradas el CNSX la asociación de amistad con Cuba Euskadi Cuba Osaguiñez el centro Marilanger me gustaría que nos hablaras un poco de este proyecto ¿qué es lo que estáis haciendo? y digamos ¿cuál es el objetivo de este proyecto de cooperación? Bueno el objetivo del proyecto el proyecto Zona C es un espacio para la transformación de adolescentes desde la participación comunitaria que es como se llama el proyecto justamente lo que busca es potenciar dar herramientas a los adolescentes para que puedan identificar cuando están siendo víctimas de maltrato infantil entonces en este sentido el proyecto se ha propuesto trabajar con grupos de madres y padres todo el tema de las pautas de crianza trabajar también con profesionales para generar por supuesto los recursos humanos que luego puedan sostener estas acciones en la comunidad donde se está trabajando y también el trabajo por supuesto con adolescentes para un poco identificar las cuestiones que tienen que ver con la problemática de la edad y también las situaciones asociadas al maltrato infantil y por supuesto darles herramientas al final a ellos para que sean capaces de identificar situaciones de maltrato que conozcan sus derechos y que se vean capaces de pedir ayuda la relación con el centro Mary Langer viene a partir del desarrollo de la metodología de los procesos correctores comunitarios que es una de las metodologías con la que trabajamos en el CNS y que privilegiamos de hecho por la potencia que tiene porque nos permite esa investigación permanente nos permite visibilizar las cuestiones de la vida cotidiana que generan malestar que están naturalizadas y en este sentido las pautas de crianza muchas veces están distorsionadas y pueden inducir a situaciones de maltrato infantil es por eso que trabajamos con esta metodología en vínculo por supuesto y con la asesoría del centro Mary Langer y bueno este intercambio que estamos haciendo como parte del proyecto justamente para contrastar algunos indicadores entre la adolescencia en Cuba y la adolescencia en España cómo se comporta si se establecen digamos las mismas las mismas bueno lo que tiene que ver con la vida cotidiana de los adolescentes aquí y allá y justamente uno constata que sí que hay muchos indicadores que se reafirman que tienen que ver con cuestiones de la edad y sobre todo con cómo se vive la adolescencia hoy ese vuelco hacia el escenario virtual que puede ser también un escenario vulnerable que puede también en algún momento propiciar situaciones de maltrato que hay que ponerle la mirada en sentido general a veces el desconocimiento del propio proceso de crecer de las características de la etapa de los conocimientos a veces incluso de los adultos primordiales de cómo acompañar ese proceso de crecer en función de lograr autonomía el reconocimiento de los derechos propiamente o sea por ellos mismos de los adolescentes y las adolescentes o sea de sus derechos esa esa vida cotidiana que llevan con tanta prisa con un digamos con una necesidad constante de cosas que a veces no son conscientes pero que los inducen a a a no valorar tal vez otras cuestiones que puedan tributar a esto a generar autonomía que los hacen dependientes entonces en este sentido sí constatamos muchas similitudes si bien es verdad que también hay diferencias por ejemplo en en Cuba yo siento que los adolescentes aún tienen más capacidad de escuchar o sea escuchan más a los mayores le prestan más atención digamos aquí en lo que he vivido en la experiencia yo creo que cuesta a veces como más contener que te presten atención que escuchen pero sí en definitiva las pautas de crianza ya de aquí y en sentido general la adolescencia comparten muchas similitudes bueno pues ha sido un placer la conversación con Arasai Lami Ormaza por cierto apellido vasco su segundo apellido bueno muchísimas gracias por estar aquí en Cuba Información ella es la jefa de trabajo comunitario del Centro Nacional de Educación Sexual CNSEX de La Habana y bueno pues mucha suerte con la implementación y el desarrollo del código de las familias y con los avances sociales en Cuba hacia la justicia social que eso es lo verdaderamente importante claro seguiremos trabajando y sabemos que todavía nos queda un largo camino en temas de educación de la población pero sí es posible que estemos mejor que nos queda un largo camino que nos queda un largo camino que nos queda un largo camino Gracias.